¡Voilá! ¡Ay! ¿Tienes un perro? No, no tengo un maldito perro. Bueno, entonces... ¿de quién es ese? ¡Rayos! ¡Ese! ¡Ese no es un perro! ¡Es familia! ¡Hola, tío! ¡Ven aquí, amigo! ¿Estás bien? ¿Por qué está enojado? Sí, estoy bien. Él solo me extrañaba. Es todo, sí. Sí, amigo. Dejamos de jugar. ¡Ayúdame! ¿Quieres que pida ayuda? ¡No! ¡Sólo nos divertimos! ¡Sí que estás juguetón hoy! ¿Quieres dar un paseo, verdad? ¡Ven, es un momento! ¡Ay! ¿Sabes qué? Olvídalo. Yo me voy. No quiero estar con un chico aquí en su perro. ¡No lo muerde! ¡Aquí es demasiado! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, nada! No debes preocuparte. Él hace eso hasta que se duerme. Bien. ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah! ¡El vino! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Basta! ¡Aa! ¡Gracias! ¡Aa! ¡Gracias! Gracias por ver el video.